Ahí dentro mataron a un tío hace 10 años. ¿No le parece un poco raro? ¿El qué? Que haya habido dos tiroteos en un mismo sitio. Que los dos cinco personas presentes. Que los dos un niño de 10 años. Quizás sea un aviso. ¡Suelta el horno! Esto no encaja. Va a pasar otra vez.